El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se mostró preocupado por la situación de violencia que se vive en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pide un diálogo entre el movimiento estudiantil y las autoridades de este recinto educativo. El mandatario le pide a las autoridades de la casa de estudio hacerse cargo de la situación y pidió sensatez entre las partes. Alguien me decía por ahí, si es que entre líneas anunciaron que esto iba a venir. No me parece justo que por un tema de sectarismo político o de intereses ideológicos se le esté quitando el derecho al estudiante a recibir sus clases, al maestro que quiera dar sus clases. En este recinto las actividades administrativas siguen con normalidad, pero las clases fueron suspendidas este martes y la medida podría extenderse al miércoles tras una serie de incidentes violentos el lunes en los cuales 12 personas resultaron heridas. Yo creo que debe haber gente sensata en ambos lados para poder resolver eso. Y sobre todo, si alguien quiere clases, bueno, que lo reciba. Si alguien quiere seguir protestando, bueno, que proteste, pero que no afecte al otro. A menos no quisiera creer yo que ahí tenga la mano metida gente que lo que quiere es convulsionar la situación. Eso sería grave. Las autoridades universitarias esperan que se liberen los edificios y se vuelva a reanudar las clases en lo que resta de esta semana. Esta casa de estudios ha vivido un año de protestas. Las más recientes buscan que la rectora Julieta Castellanos deje su cargo. Las más recientes buscan que la rectora Julieta Castellanos deje su cargo. ¡Gracias!